La verdad que muy contento, hoy bueno, teníamos lo de las bolsas económicas, se vendió todo en tiempo récord en una hora y cuarto, y ahora bueno, con el merendero, que la verdad muy contento, por ser el primer día tenemos 35 chicos hasta ahora, y estamos a punto, bueno, de ponerle la peli en el minecine que le armamos, y luego después darle la merienda. Por ser el primer día se sumaron varios chicos, vean. Sí, la verdad que sí, si bien difundimos a través de las redes sociales, a través de Canal 5, no tuvimos mucho tiempo para difundir, así que la verdad que esperábamos menos cantidad, pero bueno, nos sorprendió y estamos contentos porque esto es el boca a boca, es como con las bolsas, empezamos con 100 y ahora nos damos abasto, y esto calculamos que si ya tuvimos esta repercusión, ya la semana que viene van a venir muchos más. Bueno, ahora le están por pasar una película, van a tomar algo. Sí, ahora le vamos a pasar, bueno, en el cine que le armamos, pequeños cines de Kung Fu Panda 3, después tenemos para darle a los chicos cuando termina mate cocido, chocolatada, le vamos a dar facturas, tostadas con dulce de leche, galletitas, y después bueno, nos tenemos juegos para que ellos se entretengan. Bien, bueno, hoy es sábado, mañana y domingo hay algo, a partir del lunes también, ¿cómo es la movida? Sí, el merendero va a estar abierto todos los sábados y todos los domingos, y después durante la semana va a estar el local abierto, por si alguno tiene alguna duda, si quiere acercar con algo, alguna inquietud, va a haber gente para recibirlos, y nosotros eso, si no lo podemos resolverse, lo trasladamos a la municipalidad, porque trabajamos mucho con desarrollo social. Bueno, ¿querés decir el horario a partir del lunes también, a qué hora van a estar acá? Nosotros vamos a estar el lunes a partir de las, entre las nueve y nueve y media abiertos, hasta las cinco o seis de la tarde. Durante la semana eso lo estamos diagramando, va a haber apoyo escolar, va a haber psicopedagogía, va a haber inclusión temprana a la niñez, y bueno, y varias cosas más que eso se va a ir desarrollando durante la semana. Vengo que estoy, bueno, estaba mirando que hay mucha gente también colaborando acá en la agrupación, ¿cuántos son más o menos? Mirá, la verdad que hay mucha gente, se suma día a día, capaz que hay gente que viene a embolsar, o hay gente que simplemente viene a cuidar a los chicos, o se acerca gente con idea. Nosotros en la agrupación Fijo Fijo somos 30, pero hoy vinieron una banda para ayudar, porque es lo que quieren simplemente, es ayudar, y nosotros no insistimos a que vengan las reuniones, simplemente no insistimos a que hagan algo. Que nos presten un poquito de su tiempo para los que ellos les haga bien, ya sea embolsar, venir a cuidar, hacer la leche, preparar un juego, enseñarle fútbol a los chicos, lo que quieran, acá se trata de eso, de ayudar. Es una gran familia. Sí, somos una gran familia por suerte.